¡Activos con el Wi-Fi! ¡Lavame con el pueblo! ¡Lobotomía! Quiero un papi, un papi chulo Que me agarre fuerte, que me muerda el culo Tú sabes, adictiva Firmando sativa Mami sentirme viva Trapaholics Mixtapes Una bad bitch Yo prometo Hacerte rich Dolguero sabe, soy una ganga Es vergonzosa, pero parte el tanga Como jata, como la piscina Me tiro de cabeza, soma damantina Quiero party Quiero party Quiero back party Dame papi Me lo pide el party En Kawasaki Hámelos tranqui Tengo lo que tú quieres Te pongo happy Vivo en el extra radio Vivo en el extra radio Pero mi en la capi Estoy chachi Estoy chachi Quiero gucci Me sube el chichi Gucci, gucci Me encanta tu moto Me come todo Soy la bani Te traigo todo lo fresco Suscríbete Yo soy esta homie Esta mi monstruo Esta gucci Mi gucci Tú eres un gucci Eres un gucci Mi suci Si quieres chinga Mi suci Si quieres chinga Papá Esta papá Papá Esta papá Money, money, money Money, money, money Friki, friki, friki Friki, friki, friki Soy el triquini Soy el triquini Soy moto de agua Soy moto de agua Solera como el agua Mezcla Que esta cayendo mezcla Mezcla, mezcla, mezcla Trappaholics Mixtapes I'm wet, russito wet 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 Dime por qué es a mí Si no hay tu mar Estoy aquí Frirody 08 mafia Frirody Todo, 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 todo Ayer por la calle Yo andaba Secreta De repente dos Me pagaba Esto que estás escuchando Esto que estás escuchando aquí Esto es exclusiva Esto no está en ningún lado Esto está en mi SoundCloud solo Https Https 2 puntos Barra, barra 3 w Punto SunCloud Punto com Barra Dj Labanes 69 Dime por qué es a mí Dime por qué es a mí Si no hay tu mar Estoy aquí Frirody 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 Todo, 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 todo Ayer por la calle yo andaba Secreta De repente dos Me paraba ¿De dónde eres? Saca todos los papeles Sorry, foley, please No tengo DNI Solo llevo suave De verdad Y un poco de caos Nada más Y mi nombre es Lory Money Papi Soy famoso A mí me da igual Hoy vas a calabozo Dime por qué es a mí Si no hay tu mar Estoy aquí Frirody Dime por qué es a mí Frirody Dime por qué es a mí Frirody Te mola la canción Ya le puedes estar dando a like Frirody 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 Frirody